Entonces, cuando les dé la señal, se dejan caer de lado. ¿Listos? 4, 3, 2, 1, ya. Entonces, cuando empiece a mi señal, se recarga en su compañero. 5, 4, 3, 2, 1, ya. 5, 4, 3, 2, 1, ya. Ya no me quiero recargar. Recárguense. 5, 4, 3, 2, 1, ya. 5, 4, 3, 2, 1, ya. 5, 4, 3, 2, 1, ya.